Gracias compañero en estudio, me encuentro en este momento con la abogada Rixi Moncada quien es la vocera del partido, del movimiento que hay actualmente ahora en estas presentes elecciones y es ella quien nos va a relatar acerca de cómo se encuentra hasta este momento el movimiento en cuanto a los votos, si ya tienen más o menos un promedio, consideraciones Muchísimas gracias a Hondurred, Canal 13, nos encontramos ahora en la sede central del partido en la colonia Humuya, recién hemos venido de la escuela John F. Kennedy donde ejercimos el sufragio y donde se hizo la inauguración de este proceso cívico electoral interno del partido Libertad y Refundación, se inauguró el proceso a las 7 en punto de la mañana en la escuela John F. Kennedy de la colonia Kennedy, están operando 4 mesas electorales receptoras y transcurre normal, según la información que tenemos a nivel nacional con incidencias que tienen que ver con los centros educativos donde muchos fueron encontrados cerrados y otros pues fueron encontrados ocupados con otro tipo de actividades por lo que no fue posible instalar ahí las mesas electorales receptoras pero los miembros de las comisiones que representan a las 9 corrientes que están participando del proceso pues trataron de resolver estas incidencias